Hola que tal, los saludo, les habla Angelo Rico, director y fundador de Experium.es Hoy con el gran Sergio Fernández, el director del Instituto de Pensamiento Positivo Sergio, antes que nada, darte el enhorabuena por el Máster de Emprendedores que hoy terminamos Yo soy alumno del Máster Primero comentar que siempre tenemos la tentación de pensar que lo sabemos todos Sobre todo cuando llegamos a un cierto nivel profesional o económico incluso Y yo he tenido la grata sorpresa con este Máster de aprender muchas cosas Muchas cosas por supuesto de los profesores, de los temas Pero también muchas cosas de las personas que nos acompañaron en este Máster, de los compañeros Entonces el enhorabuena fue genial con muchas asignaturas Yo personalmente en muchas de ellas pensé, con esta pago el Máster Pero es que no lo dije en una, lo dije en varias asignaturas Por lo tanto es algo que recomiendo hacerlo, recomiendo hacer el Máster con Sergio Fernández Con el Instituto de Pensamiento Positivo Y también Sergio, comentarte que me estoy leyendo este libro El de Misión Emprender que escribió Sergio junto con Raimón Sansó Hasta ahora es espectacular Y bueno Sergio, un saludo y te voy a hacer la siguiente pregunta Sergio, yo tengo la fantástica oportunidad de conectar con personas de todo tipo Por internet y de hacer networking con mucha gente Ya casi somos 200 mil seguidores en redes sociales Y con lo que yo me topo en la mayoría de las ocasiones es con un rechazo a emprender Con el rechazo a construir algo propio, con la falta de creencia La gente, la mayoría cree que lo único viable o posible es simplemente dedicarse a recibir órdenes A que un sujeto que es un extraño te diga cuánto mereces ganar Simplemente trabajar para el sistema de otro Pero cuando tú hablas con ellos, conversas, les planteas que existe la posibilidad de construir algo propio Ya sea a través de la bolsa, inversiones o construir un negocio en internet o lo que sea No, no lo ven, es difícil ¿Tú por qué crees que para la mayoría de las personas es tan difícil ver siquiera la posibilidad de emprender, de construir algo propio? Bueno yo creo que habrá muchas razones y cada persona tendrá la suya Pero yo creo que hay una idea que nos puede ayudar en este sentido Y es la idea de que confundimos ignorancia con imposibilidad Es decir, como desconocemos todo al respecto del mundo del emprendimiento De cómo montar un proyecto, de cómo construirlo, de cómo escalarlo Como tenemos ignorancia al respecto de esto, pensamos que es imposible hacer esto Cuando en realidad lo único que sucede es que no sabemos Un problema que yo veo en los emprendedores, de manera grave y recurrente Es que saben algo quizá sobre aquello sobre lo que emprenden Si van a montar una fábrica de sillas o de sofás, de sillones, saben algo de sillones o mucho de sillones Pero no saben sobre cómo emprender y emprender tiene sus propias reglas Y son independientes de que montes un despacho de abogados, una fábrica de sillones o una empresa de transportes Es irrelevante lo que montes, tienes que saber de emprender Por eso este proyecto, Máster de Emprendedores Por eso la divulgación que hacemos en Instituto Pensamiento Positivo De cuáles son las herramientas que hacen falta para emprender Así que en el fondo, esa desazón, esas pocas ganas de emprender Tienen su sentido, Ángelo, ¿por qué? Porque en el fondo, cuando tú no sabes cómo hacer algo Es insensato ponerte a hacerlo Te frustras Claro, si yo te dejara un barco y te dijera Oye, crúzate el Atlántico Y tú no, pero es que yo no sé ni sacar la vela Y hay un discurso ahora predominante en la sociedad Que es como, no, pero tú subes la vela y ya por el camino irás aprendiendo a cruzar el Atlántico Y yo digo, hombre, sí, indudablemente por el camino irás aprendiendo Pero tienes que saber subir la vela Tienes que saber cómo se gobierna un barco Porque si no, en la mitad del Atlántico lo más probable es que tengas un problema ¿Qué es lo que le pasa por otra parte al 85% de los proyectos emprendedores Que fracasan, como sabes, antes de los 5 años? Así que la idea es, confundimos ignorancia con imposibilidad Y eso hace que no nos atrevamos a sacar un proyecto O sea que para sintetizar tú Eres de los que piensa que No es que la gente no pueda Sino que no sabe y como no sabe, no puede Tú crees eso Lógico, es que lo contrario sería decir Que hay un ser humano que viene aquí Y entonces como que le ponen el marchamo y le dicen Tú, Ángelo, tú sí puedes Y luego llega otro que se llama Ángelo y dice No, tú no, tú te fastidias, tú no puedes En realidad no es que podamos o no podamos En realidad es Estamos dispuestos a pagar el precio Para hacer lo que hay que hacer Y estamos dispuestos a pagar el precio de aprender lo que hay que aprender Y la respuesta está clara Hay personas que estarán dispuestas y personas que no Y en ambos casos es fantástico y maravilloso Pero no es que alguien pueda o no pueda Es que alguien esté dispuesto a hacer lo que hay que hacer O simplemente no esté dispuesta Yo en muchas ocasiones En la mayoría de ellas Me encuentro con personas que son brillantes Que tienen el conocimiento Que tienen la titulación académica La experiencia O sea, uno los ve y uno dice Esta persona lo tiene todo Pero no lo logra O tiene una vida que es muy limitada Que él no puede brillar Porque no está en lo que podría brillar Sabiendo que existen este tipo de personas Que tienen el potencial Pero que no han logrado brillar Que no han podido construir algo propio Que no han podido O que no han logrado desarrollar su máximo potencial A estas personas ¿Qué les podríamos decir en el sentido de? Tú deberías preocuparte Por enfocarte en estos aspectos Para poder Primero encontrar tu para qué Y después desarrollarlo Para ponerlo al servicio de los demás Que eso es emprender Ponerte al servicio Y en el camino monetizar tu talento Bueno, eso ya sería opcional Pero ponerte al servicio de los demás Una persona brillante Pero que no tiene las herramientas O que no las conoce O que no sabe cómo hacer ¿Cuáles serían las variables En las cuales les aconsejarías enfocarse? Yo creo que no existe desarrollo profesional Sin desarrollo personal Es decir, podemos conocer mucho Sobre un aspecto profesional Pero si no crecemos como personas Eso está encaminado a fallar Por otro lado Has mencionado el tema de personas brillantes Pero son personas Vamos a ver Hay una cosa que habla Y son los resultados que obtenemos Si tú has puesto el foco En obtener un conocimiento Que no te permite salir adelante en la sociedad Has puesto el foco En tener un conocimiento Que en el fondo es inútil Con todos mis respetos Porque si un conocimiento No te permite ni siquiera Llegar a fin de mes O llevar el estilo de vida que deseas Es un conocimiento carente Eso no significa que sea malo Significa que puede estar muy bien Pero que te hace falta complementarlo con otro Así que yo creo que la idea fundamental sería Desarrollo profesional Sí Pero desarrollo profesional Unido a desarrollo personal Yo creo que la cuestión sería ¿Qué conocimientos me hace falta aprender Para que yo pueda llevar el estilo de vida que deseo? Y esto nos lleva a otro problema Y es que se nos ha olvidado soñar Hay un capítulo en Misión Emprender Que hablamos de soñar de rebajas Hablamos de que ni siquiera nos atrevemos ya A pedirnos la vida que realmente deseamos No que no lo logremos Que bueno Simplemente que no nos atrevemos ni a soñar Es decir, estamos soñando por debajo de nuestras posibilidades Entonces cuando soñamos por debajo de nuestras posibilidades Lo que sucede es que ni siquiera activamos nuestro potencial Si eso lo unimos a una falta de conocimiento Todo esto acaba terminando en lo que ya sabes Y es muchas personas viviendo por debajo de las posibilidades que realmente tienen O sea que tú crees que Tú eres de la opinión de que para poder desarrollar tu potencial Profesionalmente como emprendedor, como empresario Incluso como inversionista Cuando tú hablas de desarrollo personal Te refieres a liderazgo Te refieres a mentalidad ¿A qué? En términos concretos En desarrollo personal ¿A qué te refieres? Para que la gente le ponga el foco Si es que tiene una carencia Pues mira, te diré Para que les identifique En términos súper concretos Tenemos un programa que se llama MasterdeDesarrolloPersonal.com Al margen de que las personas estén interesadas o no Ahí encontrarán un recorrido Sobre las áreas principales de desarrollo personal Que desde mi punto de vista Tiene que transitar una persona para poder tener una vida plena Una vida, bueno, con sentido y con paz interior ¿Cuáles son? Primero autoconocimiento Saber qué tipo de persona eres Saber qué tipo de anclajes tienes Saber qué tipo de grabaciones tienes En el fondo las personas somos como un programa Como un ordenador Depende del programa informático que tengas Así que autoconocimiento es conocer tu software Cuerpo y salud Conocer a nuestro cuerpo Saber cómo nos habla Saber cómo las enfermedades nos cuentan cosas Y saber cómo cuidarlo Es emocionalidad Es saber que tenemos emociones Y que sin gobernar Y ser consciente de tus emociones No puedes tener una vida realmente plena Son relaciones Saber que sin unas buenas relaciones Con tus socios Con tus trabajadores Con tus proveedores En lo profesional Y con tu pareja Familia y amigos En lo personal No vas a tener una vida plena Y por último Es espiritualidad Tener paz en la parte espiritual La parte de propósito La parte de ser capaz de responder a la pregunta ¿Para qué he venido yo a este mundo? Y por último La parte de dinero Y la parte de propósito personal Para mí esas son las áreas fundamentales En las que una persona que quiera crecer Que quiera tener un desarrollo personal Que quiera levantarse por la mañana con conciencia Y por tanto con felicidad Para mí esas son las áreas Sobre las que tiene que transitar antes Entonces estamos hablando de un desarrollo muy integral No es solamente la parte Por ejemplo educación financiera O el conocimiento profesional El intelecto Sino también unirlo con el desarrollo personal Sino algo muy integral Para mí no es lo uno o lo otro Tú fíjate Y tú lo verás igual que yo Hay muchísimas personas Que deciden hacer un Hacer un camino de educación financiera Incluso se puede decir que lo hacen bien Pero el proyecto no acaba de desarrollar O no acaban de tener dinero O no acaban de marcharles bien las finanzas ¿Por qué? Porque si el cimiento sobre el que se construye eso Que eres tú como persona Es un cimiento inestable Antes o después lo que acabes construyendo encima Se va a acabar cayendo Así que para mí las personas somos un todo Yo creo que esta idea muy siglo XX De por un lado tengo un trabajo Por otro lado soy una persona Es una idea caduca Es una idea que hoy en día ya sabemos que ha fallado Es una idea que Bueno nuestros tatanietos Si todo va como esperamos Acabarán mirando Sin entenderla muy bien De la misma manera que miramos la Inquisición Y no la entendemos Y decimos O sea, ¿te puedes creer que hace 250 años O 300 años en España Se quemaban personas? Dicen, no, no me lo puedo creer Pues nuestros tatanietos dirán ¿Tú te puedes creer que las personas Separaban la vida profesional De la vida personal? Y nuestros tatanietos no darán crédito Así que definitivamente somos personas Somos una entidad integral Y yo creo que es una visión holística de la persona Que integre lo profesional, lo personal, lo económico Lo familiar y todo Pues nada, lograr los resultados Requiere de un desarrollo muy integral Yo sugiero leerse este libro Hay muchas cosas que en este momento Muchas personas no entenderán Ni siquiera el lenguaje que utilizamos Porque no están en la misma frecuencia Yo los últimos 15 años He leído prácticamente un libro a la semana Y uno se convierte en un chip de ordenador Pero una persona que ni siquiera se lee un libro al año Pues es difícil que comprenda Muchas veces el vocabulario Les invito a leerse este libro Aquí yo te conocí en internet Te conocí en YouTube Y esa es la magia del internet Ahora estamos aquí hablando Estamos haciendo este video Para mi canal en YouTube Y bueno, los invito Emprender, construir algo propio Ir por las metas Pero irse a muerte Y Sergio, muchas gracias Muchas gracias por esta oportunidad Encantado, que estés bien Hasta pronto Y pues nada, me despido de todos ustedes Muchas gracias por su paciencia Y por su atención Hasta la próxima Hasta pronto Ahora sí Aplausos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!